¿Cuánto llevamos aquí? Pues... hora y media. Mejor lo que quieras, aquí está en la peluquería. Seguramente, siempre está haciendo algo, pero menos el trabajo. Bueno... ¿Por qué no se habrá citado? No sé. A ver... Claro, no se entera de nada. Se habrá enterado de lo del evento, de la presentación, pero que fue solo el discurso, es decir, lo demás. Y yo te tengo que felicitar, Paola, porque... Muchas gracias. Porque no te tocaba a ti ocuparte de todo. Y lo siento muchísimo porque... porque es que... Porque no es muy bueno. No es muy bueno. No es muy bueno. ¡Cuidado! ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Me acaban de llamar de Nueva York diciendo que todo ha sido un desastre. ¿Qué pasó? Eras tú la responsable. He confiado en ti. Confío en ti de momento. ¿Qué pasó? Que todo fue un desastre. Pero si me dijeron que todo bien, si nos han dado eventos. ¿Nos han dado eventos? ¿Sabes por qué os han dado eventos? Porque me ha llamado el responsable de Nueva York diciendo que era un desastre. Yo he tenido que hacer, bueno, las arbucias más penosas de mi vida. Por eso tenemos eventos. Confiaba mucho en ti y pensaba que eras muchísimo más capaz. ¿Y tú qué tienes que decir? Yo que hice todo lo mejor que pude. Todo lo mejor que pude. Pues no fue suficiente. Me dieron toda la responsabilidad a mí y yo no. ¿Quién te dio la responsabilidad? Es culpa mía. Es culpa tú. Es culpa mía le doy la responsabilidad a Eva. Pensaba que podría hacerlo y nos dejó tirados. La verdad. Ella es becaria, pero es la mejor que tenemos. Y creo que lo hizo muy bien. Para lo que podía. Yo no podía estar en los dos sitios a la vez. Estoy rodeada de aficionados. Estoy hasta las narices. 30 años trabajando para esto. Estoy rodeada de aficionados, pero que eso enseñan en la universidad. ¡Por Dios bendito! De verdad, ¿eh? Es que... Continuar. ¿Qué más? ¿Excusas, excusas? ¿Quieres excusas? Bueno, que a mí me dijeron con un día en anterioridad, un día, dos días, para preparar todo el evento. Alza la voz, porque no te oigo. Para preparar todo el evento y yo hice todo lo posible, todo lo que más. Pues yo le di el evento a Eva. ¿Por qué? Porque aparte de ti y de mí, es la única que sabe de qué va el tema. ¿Cómo que es la única de la que sabe el tema? ¿Y la otra niña que te ayuda? ¿Dónde está? La otra, sí, la que es de Argentina. ¿Dónde está? Eva. Eva, ¿quién es? Sí, está, niña. Pues a ella le di yo la responsabilidad y le dije que eligiera a dos, a dos ayudantes. Uno fue Paola y el otro creo que era Juan, que... No te entiendo de nada, de verdad, de verdad. Es que no entiendo nada. Es que no, no, que si la una que es la otra y la otra... ¡Ay, por Dios, por Dios, qué dolor de cabeza! Eva, tenía que... ¡Quiero! Dos disculpas escritas en menos de una hora, explicándomelo todo. Y bien claro. Si no os vais a la calle... Una hora, ¿eh? Ya os podéis ir. Silvia, te lo estoy explicando. Ya me lo has explicado. No quiero más. Me los pones por escrito. No entiendo nada de lo que me estás explicando. Os comunicáis fatal. A ver si aprendéis. No, de verdad, tengo mucho trabajo, ¿eh? Tengo mucho trabajo y mucho dolor de cabeza y un disgustazo que no me cabe en el cuerpo. ¿Qué trabajo tienes, Silvia? Perdona. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora no me digas que tengo que dar explicaciones a ti. ¿Eh? Perdona. Pues no sé, si tan mal lo he hecho... Ay, de verdad, va. ¿Qué tendría que haber hecho, Silvia? Hacerlo bien. Es fácil. Hacer bien tu trabajo. ¿Qué hice mal? Todo, cariño. Primero, delegar mal. A las personas erróneas. Esto también forma parte de tu trabajo, de tu capacidad que no tienes. La única que está pagada en esta empresa soy yo y Eva. Bueno, y tú. ¿A quién debería haber delegado el trabajo si no era Eva? ¿Por qué no te comunicaste conmigo? Lo hice. Sí, te envié mil mails, pero no me cogías el teléfono tampoco. Por favor. Pues lo intenta. Seguro que lo has intentado poquito. Silvia, pero si me contestaste al primer mail. Me dijiste que me llamarías. No, yo no te dije eso. Te estás equivocando. Yo no te dije eso. Pero, ¿tú te crees que yo tengo, o sea, estoy pendiente de tu trabajo? Yo tengo muchísimas cosas que atender. Si no te contesto los emails, pues sigues intentándolo. Aunque sean 500.000 veces al día, pero cuando hay un problema me tengo que enterar. Me tengo que enterar. ¿Vale? Que no vuelva a ocurrir. Y esa disculpa por escrito, por Dios. Ya os podéis ir. ¿Qué me tengo que levantar yo e irme yo? ¿Para perderos de vista? No. Reconocer que me enviaste un mail. Igual estabas tan de resaca que ni siquiera te diste cuenta. Mira, Silvia, no... Ay, bonita. No, 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 no. No nos pongamos dramáticas. Mira, he tenido bastante. Llevo dejándome el culo para ti. Tres años enteros. No, por favor, que yo vengo de una familia muy buena. No estoy acostumbrada a este tipo de lenguajes. Por Dios. Perdón. Llevo deslomándome y arrastrándome por el puto suelo por ti durante tres años. Paola, aquí presente, ahora me vas a echar. Ningún problema. Ya veremos quién te lleva a la empresa mientras tú estás en California de vacaciones. Aquí Paola presente lo hizo muy bien. Y es una becaria que no tenía por qué haber hecho eso. ¿Quién debería haber ido a Nuevo York? ¿Quién debería haberse quedado con el evento? Si no era Eva. Dímelo tú. ¿Y yo? Pues tú, a lo mejor. Pero si no me informáis... Mira, Silvia, basta. Me enviaste un mail que te lo puedo buscar. Búscamelo y me lo traes. Con la disculpa escrita. No, te voy a traer solo el mail. ¿Puedes salir, por favor? Que tengo muchísimo trabajo. No. Voy a buscarte el mail y tú, Paola, aquí. Es que yo creo que... Lárgate. No, que largues. Que te largues. Que usted tendría que... Yo tengo que hacer muchísimas cosas y no te voy a hacer caso y no tienes que decirme nada de lo que tengo que hacer yo. Perdona, coge tus cosas y lárgate. Pero que yo hice... ¡Que ya estás tardando! Yo hice lo mejor que pude y yo... ¿Pero qué haces? Silvia, ¿qué haces? ¡Toma!